que sucede una vez que ya has ganado la puja has ganado el auto en la subasta que es lo que sigue es bien sencillo llega una notificación que has sido el ganador en la subasta del automóvil y que ha llegado el momento de pagarlo tú procedes a pagarlo de la manera que ellos te indican que en efectivo si lo pagas en persona en el lugar en el lugar de la subasta otro es con un cheque de cajero cashier check otro es una orden de dinero money order que serían una especie de cheques al portador que tú pagas en un tienda de conveniencia como un circle key como un 7-eleven o también en la página del lugar a veces te dan opciones tales como transferir el dinero hacer wire el dinero y la otra sería con tarjeta de crédito si es que tienes ese pago establecido y aprobado lo cual no es para todos una opción creo que tienes una especie de un límite que son 250 dólares el lugar donde yo compro los autos así está establecido y ahora que el automóvil todavía está allá el automóvil está por pagarse realmente tienes x días para realizar el pago de otra manera vas a incurrir en multas el 3% del monto del costo del vehículo por todo con los impuestos con los cobros con el 3% total del costo total bien e inmediatamente te tienes que poner a buscar a alguien que te vaya a traer el vehículo quien te lo va a fletar tienes que conseguir un flete una compañía que se dedique a traer vehículos de salvamento salvage cars entonces te contactas aquí en el área donde nosotros estamos que es el área de U Arizona hay como 3 o 4 o 5 los cuales están muy 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 peleados en las fechas posteriores a la subasta porque tienes que conseguir un sitio para tus vehículos y apresurarte en el sentido de que estos pues no no todos van al lugar donde está tu vehículo en mi caso las subastas abiertas al público son muy reducidas o los lugares tienen subastas abiertas al público general como yo son muy limitadas tenemos por ejemplo Tucson Arizona y Phoenix Arizona en Utah por ejemplo si vas a un sitio no todos los vehículos están disponibles para que el público puje por ellos hay unos que son para vendedores comerciales y otros si son para el público en general como yo bien entonces cómo iba el proceso así como les decía ya te lo ganaste se te indica la cantidad de una notificación que es tuyo si es que así es el caso hay otros casos déjenme explicarles que se llama on call cuando los carros están en su base tú te lo ganas hay unos vehículos que el vendedor impuso una cantidad límite una cantidad mínima la que aceptara digamos la puja es menor que esa cantidad se le va a preguntar al vendedor si lo quiere vender en esa cantidad y si el vendedor dice que no entonces no te lo has ganado pero te hacen una especie de oferta y te dan la cantidad que ellos quieren si por ejemplo tú te lo ganaste en 3900 dólares y yo esperaba 4 mil 100 dólares por el vehículo pueden decir bueno dame 4 mil dólares y es tuyo pues por 100 dólares obviamente que yo creo que vas a aceptar o aumentar la cantidad a 4 mil dólares ya pasando creo que ya no hay más ejemplos bueno no sé no me ha tocado creo que esos son los dos los dos ejemplos que me ha tocado vivir y ya tenemos el vehículo entonces ya tenemos el cheque imprimimos la forma ya tenemos la forma de pago no lo vamos a hacer por digamos no lo vamos a hacer por transferencia de dinero de banco a banco eso tardaría dos días y estás ya en la orilla ya no hay más que hacer tienes que hacerlo pronto porque si no ya vas a incurrir en multas a lo que te mencioné 3% entonces digamos que tienes que pagarlo el carro tiene que estar pagado el lunes antes del cierre de negocios que son las 5 de la tarde acá en Estados Unidos y tú ya conseguiste a la persona que te va a traer conseguiste que va a hacer el flete conseguiste flete para traer tu vehículo que regularmente los precios están entre 140 y 160 dependiendo de la ubicación Tucson, Phoenix, Utah, cosas así dependiendo de la distancia obviamente es el incremento es el cobro más distancia entre más distancia más cobro y bien entonces lo que sigue ya no me acuerdo lo que fue lo que sigue bueno ya conseguiste el flete ya acordaron en un precio y ahora tienes que ir a entregarle a esta persona a la persona que te va a traer el vehículo el dinero el cheque, el cashier's check o los money orders efectivo no te recomiendo que lo hagas nunca a menos que vayas a pagarlo tú en persona porque en persona puedes pagar con dinero en efectivo con efectivo y con tarjeta de crédito entonces ya te pones de acuerdo y esta persona regularmente con mi experiencia son muy pocos tienes que ir al lugar de donde está su oficina donde está su contacto e ir y entregarles en persona el dinero entonces les entregas el cashier's check el dinero, la forma de pago y le entregas por ejemplo una impresión del carro de cual carro va a recoger x y y y se lo entregas regularmente estas personas te dan nada a cambio no te dan un contrarrecibo de que recibieron el dinero nada es no sé es un sistema de honor muy respetado muy raras veces suceden cosas es muy confiable lo realizas de esa manera y pues estas personas ya se encargan de hacer el pago y de recoger tu vehículo una vez que se realiza el pago y vas a la página de internet entonces vas a ver que indica ahí que ahora el carro ha sido pagado y que necesita ser recogido todo eso sucede regularmente el mismo día bien entonces después de eso esa persona en el día que lo va a recoger o que lo recogió lo va a traer el área de yuma y aquí tenemos por lo menos yo conozco de tres lugares donde vienen y depositan y dejan a buen resguardo tu auto ellos se comunicarán contigo quizás donde te lo dejan y hay dos lugares tres lugares uno en gasden Arizona y otro por el área de Somerton también entonces hay dos lugares y lo que tú tienes que hacer ahora es ir por tu vehículo al lugar donde dejaron tu carro y eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a ir a recoger un carro de un amigo que trajeron ayer el carro en este este automóvil son de ese tipo de run and drive que encienden y arrancan pero de todos modos debes tomar todas tus precauciones debes ir lo más equipado yo te recomiendo que lleves una caja de herramientas lleves suficiente agua no sé tres galones cuatro galones un garrafón de cinco galones lleves también aceite gasolina una bomba manual para echar aire pinzas unos pedazos de extensiones eléctricas cinta adhesiva alambre pedazos de madera un martillo bueno lleva lo que te imaginas para ver si puedes hacer cualquier reparación recuerda estos carros son chocados entonces vamos a ver como nos fue vamos por el carro pues y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Agarra los trenes un poco abajo, pero los agarra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.